Primero, ¿cómo es el pensar en recetas todos los días? ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo las piensas? ¿Dónde coges inspiración? Y luego, ¿cuál es ese proceso de convertir esa inspiración en vamos a hacer la receta? Ya. Cuando me has dicho, cuando me dijiste el otro día para hablar de cómo me organizo, por si soy un caos, o sea, soy un desorden. Después me di cuenta que no, que necesito cierto orden para poder gestionar todo eso, porque si no, no estaría creando tanto contenido, ya me habría vuelto loca más. Yo he grabado contigo y tienes una manera particular de hacer las cosas, ¿vale? Yo creo que tú piensas que es bastante desorganizada, pero no. Si no, intentando mover la jarra. No, no, también la jarra de allí. Y que no, así no, Roberto, así. Y yo como, vale, Ana, hazlo tú, no pasa nada. Yo creo que yo en mi cabeza, mientras grabo, edito. Claro. Yo edito realmente mientras estoy grabando el vídeo. Pero antes de todo eso, ya cuando preparo la receta por escrito, ya la tengo editada. Claro. Ya pienso, vale, ¿qué tengo que hacer? No sé, naranjas. Tengo aquí naranjas. Tengo que grabar una receta con naranjas. Vale, voy a escribir la receta primero. Ok. Pues escribo toda la receta y cuando tengo las 20-25 recetas escritas, que intento tardar que sea como en un par de días tenerlas todas escritas, eso sería mi ideal, ¿eh? Después la realidad es otra. Pero en mi teoría es como, vale, dos, tres días para escribir todas las recetas. Ya teniendo un calendario con el equipo de tal día se publica esto, tal día lo otro, vamos a mes vista, o sea, en un mes de enteración. Vale, perfecto. O sea, ahora ya estamos, tendría que estar ya grabando mayo, empezando a preparar mayo. Entonces, todas las recetas las escribo. Voy, me organizo de tal día grabaré estas, tal día las otras. Intento grabar cuatro, tres, incluso he llegado a grabar cinco en un día. Vale. Es cuando llega el momento de limpiar la cocina y, no sé, quiero huir de casa, no quiero entrar en la cocina. Entonces, eso, voy a comprar los ingredientes en función de las que vaya a grabar cada día. Vale. Y me monto aquí en el set y me pongo a grabar. Y si es un bizcocho, por ejemplo, y el bizcocho está en el horno, yo sé que tengo 20 minutos, 25 minutos, para grabar un hummus que tarda cinco minutos en grabarse. Ok. Bueno, grabarse, en hacerse. Creo que, o si enciendo el horno y tengo que hornear dos o tres, pues intento ponerlas el mismo día para ya que enciendo el horno, hornearlo todo de una. Claro. Ok. Y también hay otra parte de mí que va intentando organizarse en función de lo que le apetece comer. Porque hay días que hay tanta comida en esta casa que digo, ya, si voy a cocinar, pues también aprovecho porque es lo que me voy a comer, pues que me apetece. Claro. Y ya luego le das comida a tus vecinos. Sí, vecinos, a gimnasio, a las que me hacen las uñas, a todo el mundo. Mi mamá. Vale, pero de lo que dices me parece algo importante que es lo de pensar en todo el proceso, ¿no? Que ya tú cuando sabes la receta, ya sabes cómo cocinarla y ya en tu cabeza están los planos que vas a tener que grabar para ese momento. A mí me pasa algo muy similar cuando, por ejemplo, estoy hablando con un cliente y me está hablando de su idea para la página web o cómo necesita ayuda para automatizar un proceso, en mi cabeza ya está cómo hacer el diseño para que sea más fácil a la hora de programarlo. ¿Sabes? Entonces ya yo estoy resumiendo cuáles son los pasos para ir adelantando trabajo, ¿no? Y eso se va ganando con el tiempo y con la experiencia. Sí, sí, sí. Sobre todo con esto, con la experiencia. Claro. Que sí, yo sé, a veces me ha pasado que he grabado un plano, he movido la taza y cuando voy a editar me doy cuenta de que me falta algo allí, que no me encaja el plano. A la siguiente estaré pendiente de que no puedo mover la taza. Claro. Porque si la taza está aquí, no la puedo poner allí. Claro. Y esto fue así desde el principio porque ahora se ve como muy perfecto, pero me gustaría saber al principio qué sucedía. O sea, en todo esto de, oye, se me quema algo, no puedo hacer todo al mismo tiempo. No, pero al principio y ahora, ¿eh? Ok. La primera videoreceta que grabé, tengo las tomas falsas que quizás algún día salen a la luz. Ok. Era un batido con sandía. Puedes imaginarte que la sandía terminó tirada por el suelo con el batido que se me tumbó todo. Tardé más en limpiar el desastre que había formado que en grabar esa videoreceta. Claro, me imagino. No sabía dónde empezar, no sabía dónde montar la cámara. He cambiado el set 20.000 veces. Empecé grabando en el suelo. Ya. No tenía una mesa para grabar. Me acuerdo. Sí, sí, sí. Es que es un... No se puede hacer así y tenerle a todo. Ojalá, ¿no? Ojalá hacer así y tener aquí una cocina industrial con focos, con una cámara por arriba, con unos raíles y todo perfecto. Pero no se puede. Entonces, es que tengo, me adapto. Y buscar... Es como ser muy creativo, ¿no? Muy original en montar lo que puedes montar con lo que tienes. A veces mi trípode es, no sé, una vela, una taza. O sea, cualquier cosa. Porque necesito que esté a esta altura y no a esta. Y si no, con el trípode que tengo yo no me llega. Claro. Improvisar. Claro. Estoy de acuerdo. Genial. Y cuando ya terminas estas recetas, o sea, de prepararlas, la fase en la que grabas, lo tienes establecido? O en tus cabezas ya están estos planos y solo tomas estos planos, o intentas tomar muchos otros distintos planos, por si acaso. Yo era de... Grabo, vale. Empiezo por el plano cenital, quita ingredientes. Empiezo a preparar todo. Necesitaba mostrar cada plano. Era como tenía una estructura así súper. Al final, la foto desde arriba, la foto desde aquí, y que se vea de fondo lo que estamos patrocinando o no, o lo que sea. Hasta que me sacaron de mi zona de confort y me dijeron, crea. Crea cosas diferentes. Y yo también, pues como que me estoy animando a, no sé, probar de poner un cristal y la cámara desde debajo, de cómo cae el café. O de cualquier otro plano, rompiendo un huevo desde arriba, hicimos 20.000 tomas para grabar cómo se cae así. O sea, cualquier plano que pueda ahora improvisar, crear, hacer algo diferente, lo intento. Todavía estoy muy dentro de mis estructuras rígidas, rígidas, pero ya como que voy cambiando un poco los planos. Que igualmente la estructura ha sido siempre, ¿no? Tengo muy claro que no me puede faltar el plano con todos los ingredientes, aunque después no lo use. Claro. Yo lo hago. Que voy a grabar el paso por paso de lo que voy a hacer. Y luego al final voy a grabar el plano final, voy a hacer una foto de lo que es el plato con el producto. Y algún detalle, muchas veces acercando a la cámara. O sea, son como cosas que tengo así que no me fallan. Que quizás no se usan, pero que sé que se las tengo y ya es como sale un vídeo de aquí. Claro, funcionan. Y luego de que tienes este proceso, pasas a editar, ¿no? Exacto. Mi pregunta es, perdón que te interrumpa, es, ¿tú cocinas todo y preparas todo el material y luego editas, por ejemplo, o vas por días, unos días cocino, unos días edito, o edito, grabo y corto del mismo día? Hasta ahora, hasta hace un par de meses, estaba grabando y después editando todo. Pero hay fechas, entonces a veces te pillan, te pillan, no llegas, no llegas, no llegas. Claro. Entonces, lo que estoy haciendo últimamente es, por ejemplo, lunes, martes grabo, miércoles edito todo lo de lunes y martes. O si sé que necesito, estamos también ahora poniendo fechas, no de cuándo se publica, sino que estamos trabajando con el equipo cuando se entrega. Entonces, yo sé que hoy, día 8, que tengo que terminar de editar un vídeo ahora que lo veo, tengo que entregar X vídeos, pues, son los que grabé antes de ayer. Ok. Los tenía que editar ayer, ¿no? Como, grabo para editar de 3 en 3, de 4 en 4, de 2 en 2, o al mismo día, si puedo, por la noche me pongo a editar y... Vale. No lo creo, pero intento ir, sí. Porque también tengo más fresco lo que acabo de grabar, que es más fácil. Sé que el plano es el mismo. Claro, y ahora tienes una coordinación con el equipo, que van con ClickUp, ¿no? Sí. De nada. Ahí yo, mortificándote la vida con herramientas nuevas. Yo no voy a pelar. Mola. ClickUp es muy útil. Muy, muy, muy útil. Lo que pasa es que hay que saber, es muy... Al principio es complicado, o sea, pero bueno. Pero bueno. Ya, pero cuando tienes una, sale otra. Claro. Y cuando tienes ClickUp, saldrá otra. Ya, no te preocupes, que ya no la cambiaré. Ya es responsabilidad de otro. Ya, ya. Vale. 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 Entonces, con ClickUp vas administrando un poco los timings, ¿no? Cuando lo tienes que entregar, cómo se va cambiando, que si el equipo te dice, oye, esto guay. Me imagino que tú tienes el control sobre lo que sale y lo que no. O sea, hay veces que te tiran para atrás alguna receta. O sea, no, eso no sucede. O sí. Pasa cuando la receta no llega a lo que el cliente espera. Vale. Pero no suele ser de que, o sea, muy pocas veces, muy pocas, muy pocas han dicho no. Claro. Que quizás habría que poner más su producto o cosas así, ¿no? Que son cambios pequeños. Son cambios pequeños que los arreglamos. Claro. Se edita otra vez, se cambia y ya está. Vale, perfecto. Y a la hora de publicarlo, utilizar el vídeo, la imagen, ¿cómo publicas? ¿Desde dónde publicas? ¿Y cómo redactas ese texto que va a acompañar a la imagen, por ejemplo? Vale. El texto lo redacto, bueno, es como tengo en la plantilla ya de lo que sería título, ingredientes, los rectangulitos naranjas, preparación, todo. Abajo los hashtags. Eso está como lo tengo guardado, que copy-paste. Y luego, en el drive, carpeta videorecetas, carpeta 2021, carpeta enero, febrero, marzo, dentro, todas las carpetas por todos los nombres, lasaña, de berenjena, gazpacho, patatas asadas, todo así. Y dentro de cada carpeta está el vídeo, editado, las fotos de la receta final con el producto y un documento con el texto. Ok. Lo escribo allí, más práctico escribirlo allí y ya está. Y allí está todo. Vale. Vale. ¿Y no te encargas tú de publicarlo? No. Ahora no me encargo yo. Usamos Later. Vale. No me encargo yo. Vale. Genial. Pues creo que ahí queda muy claro todo el proceso, ¿no?